A esta segunda edición del concurso tradicional Purépecha de nuestra comunidad San Salvador Convuccio Calzón Sin en honor a nuestro patrón el Divino Salvador A este encuentro de comunidades donde todos tenemos una convivencia donde van a mostrar lo mejor de sí en cuanto a su cultura en cuanto al día a día que nuestras hermanas comunidades viven en sus lugares Este evento es un encuentro de música, de danza, de melodías que hemos preparado para todos los de la comunidad Bienvenidos las comunidades hermanas, bienvenidos sean todos los participantes A continuación presento el programa, el número de participación de cada una de las comunidades Como número uno, tenemos los dos Piretis de la comunidad de Angaguay Número dos, Orquesta Custa Tacua de San Felipe de los Herreros, Orquesta de Cuerdas Número tres, Dueto Quimbangi Piretis de Sirío Número cuatro, Danza Zapichu de la comunidad de Cicuicho Número cinco, Danza Flor Alma de Capacuaro Número seis, Orquesta de Cuerdas Piretis de la comunidad de Cherán Número siete, Danza Taré Puré de Santana Cirosto Número ocho, Hermanos Martínez de la comunidad de Aguira Número nueve, Amigos de la Sierra de la comunidad de Capacuaro Número diez, Orquesta Guadalupana de la comunidad de Santana Cirosto Número once, Orquesta de Cuerdas Paricutín de la comunidad de San Salvador Combuzio Número doce, Trío Ilusión Purépecha de la comunidad de Turícuaro Como número trece, Orquesta Mincit Purépecha de la comunidad de Cherán Número catorce, Orquesta Hermano Rodríguez de Aguira Número quince, Orquesta Hermanos Morales de Capacuaro Y para finalizar, Los Guacaleros, una danza de Santa Fe de la Laguna Todos bienvenidos y a disfrutar de esta fiesta patronal De este evento cultural en honor al Divino Salvador Muchas gracias y a disfrutar